bienvenidos a democracia infectada un episodio que habla un poco de la espectacularidad por decirlo de algún modo de lo que es la política porque la política al igual que los artistas terminan siendo parte de del escarnio público de la audiencia pública y terminan siendo cercanos la diferencia es que uno paga para ir a ver a los artistas con los políticos hay quienes hay políticos que terminan pagando para terminar moviendo a la gente y producir eso que se llama espectáculo y el espectáculo es necesario porque la gente necesita conectar con ese político conectar con lo que está haciendo y que la gente entienda para qué va a aspirar a una posición o porque está haciendo una buena gestión la persona que tenemos hoy invitados es alguien que viene del mundo del espectáculo que viene del mundo del espectáculo de acá en república dominicana fernando collado bienvenido tú me estás presentando como un artista pero es que bueno cuando el que va para tu casa sabe que tú eres un artista se tiene una guitarra señores yo voy a contar una infidencia acá tiene una guitarra fotografía limita tu conversación aquí no no te preocupes pero la información clasificada mira lo de trump bueno esa información clasifica la que vamos a estar debatiendo acá que te vas a beber bucanándose un bucanándose bueno pero ya va a haber buscando por favor apúntale a la cuenta de nosotros acá para que sea patrocinado puedo decir la verdad porque hace rato que ya me lo vieron nada pero está bien entonces vamos a la pausa mientras que él porque el que gente que no se ha servido el trago pero vamos y bánimo los niños son niños son enérgicos curiosos y muy especiales cuidar su higiene es cuidar su salud lemisol kits es un gel de baño para niños formulado para dejar su piel limpia suave y humectada cuida tus niños con cariño lemisol kits un producto de laboratorios ricel si tu cabello luce débil maltratado y quebradizo es porque necesita nutrientes la línea capilar de ajo garlic power nutre y humecta tu pelo a través de su fórmula enriquecida con proteínas de seda todo el poder nutritivo del ajo con un aroma agradable y luce el cabello sedoso saludable y abundante que siempre soñaste con la línea capilar garlic power un súper alimento para tu cabello de laboratorios ricel le misol el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer le misol higieniza refresca y protege la parte íntima de la mujer como no puede hacerle un jabón regular después de usar le misol la mujer se siente limpia fresca y segura de sí misma durante todo el día le misol es higiene frescura y protección íntima le misol porque la mujer debe cuidarse este cabello que todos admiran no es fruto de la casualidad el estilo perfecto se logra con el tratamiento perfecto ricel 26 es una crema laseadora formulada para todo tipo de cabello y enriquecida con ceramidas queratinas y proteínas de seda que fortalecen tu cabello dándole belleza cuerpo y brillo natural y luce un cabello admirable con ricel 26 un producto de laboratorios ricel para quien no conoce a fernando es marquetero apasionado por la comunicación tiene una cantidad de maestrías acá que no voy a decir porque si no vamos a terminar el programa hablando desde tu educación pero para quienes no lo conocen ha sido el director general de las ceremonias inaugurales y de clausura de los juegos panamericanos 2003 que fue aquí en santo domingo creador y productor ejecutivo del festival presidente que por cierto no tiene tiempo que no sacan un festival presidente tiene como cuatro años y además es el responsable de la conversión a formato de televisión de los premios casandra hoy premios soberanos cómo terminaste tú en la política fernando yo con esta pregunta tengo que tomar un trago la política es un espectáculo pero yo llego a la producción de los eventos como parte del mix comunicacional en el marketing esa no es mi elección principal a veces pasa eso con las personas y en la carrera profesional que uno empieza con algo y deriva en otro lugar que a veces hace sentir más cómodo y más satisfecho sentir más lo que uno hace y la política es un espectáculo es un espectáculo y un show ahora y cuál es la diferencia entre el show y espectáculo ya va bueno el show es cuando el artista trata viene del concepto del inglés el show of el prenderse ahora el espectáculo necesita desarrollar una experiencia que se convierta en una presentación teatral emocionante ya que hay políticos que son actores la mayoría de los políticos son actores y deben ser los actores deben ser claro que está bien mentir o engañar el programa pasado vi el debate que ustedes tenían con eso mentir es una cosa y engañar es otra no creo que ninguna de las dos estén mal sin embargo el engaño puede ser más sutil más dócil porque hay dos formas para tú atraer la audiencia a la que te diriges estoy hablando en las marcas políticas de las marcas corporativas todo lo que tú quieras esas dos formas son la manipulación o la motivación manipular no tiene que ser malo si no voy a utilizar el perfil psicológico que tú tienes para lograr colocarte una idea que yo quiero que tú lleves en tu psiquis tú sabes que lo que están de hablar de la manipulación hay un libro buenísimo de estrategia de loren fritman que hace un recopilar una recopilación de cómo la estrategia se ha venido aplicando y él habla que uno de los elementos de la estrategia es la manipulación entonces hablábamos del show y que es el espectáculo si el show es la parte teatral que es el espectáculo bueno usted hablaba de la parte teatral cuando lo conviertes en cine inclusive los marqueteros que se dedican a la construcción de la narrativa o del mensaje hablan inclusive los cineastas del journey map el giro journey perdón es la la historia o la experiencia que se cuenta del héroe de la historia que es una película que es muy similar a todo esto porque es una película también no me estoy escuchando y me gusta porque justamente la narrativa tiene que hablar del héroe del enemigo que es parte de ese espectáculo en la que uno está viendo continuamente la política no bueno del héroe del enemigo sí pero yo diría lo siguiente para uno tratar de conseguir una comunicación positiva que logre atraer a otra persona entonces uno debería pensar antes de comenzar a hablar y cuando digo hablar lo digo en cualquier modalidad lo digo en un comercial lo digo en una narrativa lo digo en una conversación primero identifique cuál es el héroe de su historia es lo fundamental segundo trate de conocer cuál es el problema que tiene el héroe tercero dele un plan al héroe dele un plan para que él sienta que usted es la persona que puede sacarlo del lugar donde está y llevarlo a donde quiera estar luego hágale un llamado de atención porque nosotros creemos que la gente toman decisiones si no son retadas hay que restar a las personas y poder mostrarle qué es lo que está en juego para tomar esa decisión qué diferencia el marketing empresarial corporativo al marketing político la metodología del marketing para mí es la misma con esto que te decía es identificar una necesidad de alguien conocer a ese alguien y darle un plan para mí es lo mismo en la parte política en la parte institucional y en la parte corporativa obviamente el tema aquí es el mercado el conocimiento que tú tengas de la dinámica del mercado para la toma de decisiones la psicología social en política la psicología del votante cómo ha estado reaccionando cuáles son sus patrones o sus perfiles que con la psicólogos que con la psicometría pueden definir un patrón para personal los mensajes personalizarlos y entonces poder ir de manera más directa a ese a ese a ese votante o a ese cliente para el que tú el que tú quieres cautivar hablamos de espectáculo hablamos de show y yo creo que te voy a tener que invitar para que tomes un trago porque esta pregunta es la democracia está infectada salud decía tu último invitado que no estaba infectada no pero no puede brindar sí un momentito pero pero no estamos hablando de democracia claro permítame hacerlo en el momento adecuado la democracia es empatía es conservación no esto es su misión ahora señor salud pues ok tu último invitado Carlos Pineda que estaba hablando de Carlos exacto que yo lo seguí porque yo decía hablaba que si estaba infectado no decía no no está infectada lo que tiene es un virus la democracia el sistema democrático para mí está en el momento más difícil de toda la historia y estoy hablando de la mutación que hay dentro del sistema anterior que venía con la sumisión y todo esto lo que era la revolución industrial al régimen de la información a la infocracia está en juego porque ya las campañas políticas son una guerra de información y podemos citar casos específicos donde podemos destacar los actores de esa guerra de información y eso debilita la democracia porque ya la verdad no existe recuerde que el profesor Teodoro Levy hablaba de la miopía del marketing primero por lo que decía del mercado y Alejandro Ruelas Gossi hablaba de que la fidelidad es un mito se convirtió la fidelidad en un mito es posible tener fidelidad es un mito jamás el mundo es más rápido la velocidad de los cambios y el manejo del internet de la infocracia de la información necesita una fenomenología para entender como la inteligencia artificial como los robots pueden manipular a uno a través de perfiles psicológicos que identifican tus debilidades para manipular y eso debilita el sistema democrático no tiene no está infectada no tiene un virus está en alto riesgo bueno después de eso creo que vamos a tener tenemos que tomar porque es que este es el momento de tomar justamente por eso surge este programa la idea de generar debates de generar reflexiones de dejar que la gente pueda buscar un programa que en medio del relajo de lo que significa quizás tener una bebida en la mano y tener algunas dinámicas como esta que vamos a tener ahora que es el sabelotodo yo pensé que este no era un programa de televisión sino un teteo esto es más un teteo lo decías tú fuera del aire así que vamos al sabelotodo este es el teteo vamos al sabelotodo es la parte que menos me gustaba porque sabía que no soy bueno en las memorias no te preocupes porque además este equipo si no ya está esa productora que tú conoces que hoy está dirigiendo todo el programa de Naivelli te va a soplar porque te tiene cariño te tiene estima aquí tenemos este patrocinado por iBlue Forte es un gel que te echas o un spray cuando tienes dolores cuando tienes alguna molestia muscular te lo puedes poner y te ayuda a aliviar el dolor bueno después de presentar iBlue Forte vamos a la primera pregunta explico lo que es el sabelotodo hago una primera pregunta si respondes asertivamente pues yo me bebo un shot si respondes mal pues este te toca beberte un shot para digamos ponerle diversión a este a este teteo académico vamos no me des más vueltas dale ok esta es la primera pregunta quien es el padre de la publicidad moderna donde en el mundo en el mundo en la guaira en la guaira el padre de la publicidad moderna no sabía que la publicidad moderna tenía padre bueno entonces en consecuencia no conozco al padre bueno pero esto esto fue vamos a poner vamos a conocer pásalo acá vamos a ver gracias este es el shot para para Fernando Collada es David Ogilvy ah Ogilvy 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 el de la agencia Ogilvy no sabía que lo habían hecho padre de la publicidad porque fue el único en conocer la audiencia en ese momento y entender cómo captar la atención de cada cinco personas que leen el titular decía sólo una lee el texto completo ok un momento ya yo me lo tomé no voy a reclamar eso a Ogilvy claro que lo conocemos con su trayectoria pero lo que no conocía era que ya lo habían hecho padre de la publicidad bueno si no reclámale a la productora esa no es Naivelli esa es la que dice el guion hablamos después del programa ya hablamos ya sabes Eileen acá bueno la segunda pregunta quien fue presidente por un poco menos de dos meses en República Dominicana Jacobo Masluta señores tráiganme el shot 1978 cuarenta y un días cuarenta y un días no pero es que esto sabe completo muchas gracias bueno salud usted acompaña con el mío vacío pero con el tuyo vacío no me acumule la carga esta no es la acumulación esta sabroso esta rico esta es parte del teteo aquí orgánico cuando fue publicado esta pregunta si te la hicieron a matar cuando fue publicado el primer tweet de la red social twitter bueno después me pusieron fecha y completa claro a mí me gustaría hacerle yo un test a lo que hacen el test para los invitados aquí yo creo que es una forma de amedrentamiento es más vamos a hacer un live un día con Hayley para que sea ella y hacemos esas preguntas las redes sociales y todo eso empieza cerca del 2000 ahora cuando twitter entra es después de 2000 pero no tengo la fecha pero di una fecha a ver un año bueno si es como el loto que vamos a jugar en el 2002 no no tuviste tanta suerte porque hay invitados que han salido con su suerte fue el 21 de marzo de 2006 por y fue el tweet de Jack Dorsey por favor la próxima que quieres que le echen un poquito más porque creo que es insuficiente ah te echara un poco no ya saben y esta última gracias es uno de mis personajes favoritos en la historia del deporte pero cual es el verdadero nombre de Mohamed Ali pero cual es el verdadero nombre de Mohamed Ali Casus Clay ah pero si si Casus Clay dato curioso fue inicio en el mundo del boxeo fue totalmente casual cuando tenía 12 años fue a denunciar a la policía el robo de su bicicleta y allí conoció a un oficial de la policía que enviéndole las ganas de pegar al que le había robado la bici le invitó a aprender a boxeo viste que la a veces perdóneme continúo hablando ahora pero por favor pague pero salud pues pague no pero ahora si con el otro es un teteo es un teteo un teteo sin trampa que es esto yo no creo en casualidades nunca yo creo que son oportunidades que el universo que Dios te pone para que tu aprendiendo de esos tomes ese camino o no para mi fue un placer trabajar contigo Fernando hace muchos años y tenerte acá en este programa para debatir es lo máximo así que señores vamos a la pausa perdóname yo también me siento muy bien aprendí mucho de ti y la verdad que el trabajo que compartimos juntos lo sentíamos era lo que queríamos hacer y pienso que esa es una de las razones más importantes para motivar y lograr la eficiencia del trabajo I love you I love you too much vamos a la pausa y ya volvemos libera la suavidad de tu cabello con smooth and sleek suave y liso una línea completa con aceite de argan y queratina que acondiciona tu cabello con efecto botox de raíz a punta desde la primera lavada olvídate de la resequedad y de las puntas abiertas no lo cortes hidrátalo y déjalo florecer con smooth and sleek suave y liso de laboratorios ricel capaces apasionadas apasionadas creativas consistentes extrovertidas la mujer actual la mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida le misol soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un ph balanceado le misol soft siéntete limpia fresca y protegida un producto de laboratorios ricel acabas de ir al salón te sientes bella lisa para enfrentar la rutina pero con el ajetreo del día tu cabello puede ir perdiendo su encanto luciendo frisado y hasta maltratado el living ricel 69 mantiene la belleza de tu peinado a través de una efectiva fórmula con aceite de argán que humecta y acondiciona profundamente tu cabello eliminando las horquetillas y la resequedad dale valor a tu cabello con el living ricel 69 un producto de laboratorios ricel el dolor se levanta contigo la espalda te está matando el estrés pesa demasiado Vidalis Body Balm tiene la solución para que tu vida siga un bálsamo suavizante y relajante muscular recomendado para masajear el cuerpo aliviando la tensión y los dolores musculares así como la terrible sensación dejada por el estrés despídete de esos dolores cotidianos con Vidalis Body Balm un producto de laboratorios ricel y aquí estamos hablando de los que se han equivocado en el saberlo todo Fernando saliste muy bien saliste bien ahí dos a dos quedamos en el fragmento yo no creo yo no yo soy un permanente insatisfecho yo nunca estoy satisfecho cuando yo no tengo la mejor nota pero es que el saberlo todo es una cosa que no tiene que ver con la inteligencia a veces tiene que ver con la fortuna a veces tiene que ver también con la capacidad que uno tiene de recordar en algunos momentos vamos a llevar la política donde los brujos y si no exacto porque si es por eso el político sabe de todo a propósito de eso por favor acuérdate que nosotros vivimos de ellos ¿qué pasa? ¿qué pasa? miren producción está en pendiente porque ya ha brindado cuatro veces y está colocando ahí prepárenlo un show prepárenlo un show prepárenlo un show por favor salud además Fernando tiene una queja perdóname un momento no yo voy a decir que tú tienes tu queja ¿cuál es? que esto no está haciendo en exteriores y tú no puedes fumarte un puro yo pedí cuando vine aquí Bucana un cenicero para fumarme mi puro ¿por qué no lo hicimos en el ático? en el ático ay dios mío en el ático mira hasta la productora aquí hasta la productora aquí hasta la productora brincó si no es más salió Nayeli a ver salió ¿dónde está Nayeli? ahí está mira eh tengo un momento para comentarte con eso del saberlo todo es interesante lo que tú dices yo ojalá que no me esté mirando ahora porque yo no voy a decir su nombre pero yo sé que si él lo escucha va a entender que eso pasó ahí digo yo en una reunión política yo dije eh es que asesorando aconsejando al candidato debe tener un una visión de estadista y hablar como un estadista entonces esa persona me dice ¿y qué es una visión de estadista? digo mira cuando el político es un estadista piensa en las próximas generaciones tú te basas mucho en Churchill para decir eso y cuando digo cuando piensan como un político piensan en las próximas elecciones alguien hace así y dice yo quiero enmendar ese error que usted cometió digo ¿cuál es? y me dice no eso de estadista no existe y yo le dije perfecto amén escríbale a Winton Churchill por WhatsApp y dígale que él cometió un error jajajaja precisamente hablando de esos consejos que le tenemos que llegar a los políticos tú nos hablabas en la pausa de cinco claves que debe tener toda una campaña electoral ilustra a esta audiencia mira no es ninguna novedad yo quiero decir y lo voy a desarrollar un poquito después que te diga conteste a esa pregunta que el mundo cambió y nosotros no entendemos que la gente habla el mundo cambió pero no entiendo estamos en una era de cambio bueno depende como tú lo interpretes pero el cambio es lo permanente o sea que no es cambio no estamos en la era de los cambios no del cambio el cambio no puede ser único no puede estar fijo en la historia el cambio es parte de la evolución del hombre y del ciclo de vida de su aprendizaje y como en cada una de las etapas del ciclo de vida puede llegar más preparado para dar el siguiente paso hoy es en lo letal la humanidad en está frente a uno de los grandes dilemas quizás nunca ha visto antes en la historia de la humanidad esta este momento que estamos viviendo que si eso es cambio que es evolución y que es revolución revolución es romper lo que está para hacer lo que lo que el otro cree que debe de hacer no lo que tiene que hacer bueno y hay revoluciones el cambio es si esa pared de croma aquí o de lo que sea que tiene aquí el estudio lo pintan de blanco cambiaron y que es evolución evolución es tener la inteligencia que yo la sustituiría por optimización tener la inteligencia como dije en el ciclo de vida de aprender cada una de las experiencias que vive reflexionar racionar que quiero hablar de eso la escasez más grande que tiene el mundo es del razonamiento la gente no raciona no racionaliza no racionaliza o no razona pero porque es por la velocidad de los cambios no hay tiempo es un tsunami de información que recibes a cada momento ya no hay tiempo para procesar la información y ahí está una de las grandes amenazas y como puedes evolucionar si no razonas es que la verdad no existe dijimos que la fidelidad la verdad es relativa vamos a ver la verdad para ti no es lo mismo que para mí es el fake news es la manipulación hablamos al principio el cerebro humano yo no soy psicólogo y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe aunque no es con la psicología me fascina la psicología he dado algunas páginas de los psicólogos que dicen que hay tres zonas en el cerebro uno que es de tres cortezas tres niveles uno es el cerebro rectiliano es el instintivo tú oyes un tiro y te metes abajo de la mesa eso me pasa a mí bien tiene otra que es la emocional el nivel emocional pero las decisiones humanas no son más que reacciones emocionales no son racionales entonces cuando usted razona lo que usted debe de hacer usted está siendo muy frío con usted mismo entonces identificas lo que tienes que hacer pero eso no te emociona ¿cómo vas a ser tú mismo y ser feliz en la vida? y sentirte satisfecho por lo que has logrado cuando te conectas con tu yo interior con tu alma con tu pensamiento entonces olvidémonos de eso la racionalidad es muy escasa en este momento y es fruto de todo esto que estamos hablando del sistema de información la infocracia y eso está afectando la democracia y el sentir del ciudadano que cada vez más empieza a puedo a tomarse adelante por favor cada vez que usted pueda quiera está libre esto es una libertad esto es una democracia hay una disminución importante del nivel de alcohol del que usted está tomando no te preocupes que eso lo arreglo no hay problema con eso pero fíjate que lo que hablabas la falta de ausencia la escasez de la racionalidad es parte de lo que ha venido construyendo digamos esta infocracia esa pérdida de los valores de la democracia esos pactes no escritos en el que cada vez menos se respetan esto y cada vez más vemos como la ansiedad por llegar al poder ha hecho que los ciudadanos terminen también manipulados en medio de una vorágine de información una vorágine dinámica en el que cada vez menos los ciudadanos empiezan a creer en los sistemas políticos entonces estamos esperando un mesías en algunos casos en algunos países sobre todo en América Latina que venga a resolver los problemas pero tú hablabas porque digamos empezamos con las 5 las 5 claves de la campaña y terminamos hablando de fidelidad de verdad me llevas por camino es un laberinto donde me llevas pero es que es la democracia el laberinto de la vida también dentro de que cada vez tenemos que tomar decisiones así es cualquier campaña no solo la campaña cualquier tipo de campaña tiene 5 pasos fundamentales o 5 elementos fundamentales lo primero es la data la información gran desafío para mucha gente que habla que habla de la percepción de lo que siente de su actitud sobre temas dogmáticos de cualquier tipo creencias culturales la data es el inicio de la cadena de valor para construir el éxito de cualquier proyecto no importa en qué área en qué esfera estás luego de la data usted define una estrategia luego de la estrategia usted construye un mensaje usted hace su relato correcto luego de eso usted necesita un equipo porque a veces pensamos que lo más importante es diseñar la estrategia o hacer el plan no no lo más difícil es hacer que pasen las cosas y final el dinero en cualquier lugar lamentablemente o sea que candidato sin dinero no es candidato él es un sueño de candidato es un sueño de candidato pero fíjate que voy a complementar con lo que acabas de decir la data es importante en el mundo de hoy si en el mundo de hoy y en el mundo de ayer también bueno pero digamos antes no era necesaria tanta espectacularidad de la política porque antes había menos opciones de cual de uno distraerse digamos antes no existía esto que estaba esta tabla por ejemplo donde puedes ver cualquiera de las redes sociales o cualquier servicio de streaming como Netflix HBO Prime Video Apple TV o sea tienen todas las opciones antes no existía eso claro tú has navegado mucho en el internet y detrás de la plataforma y además antes tampoco había tantos equipos de baseball como hay hoy tantos juegos y tantas cosas entonces la política ha necesitado hacer un show y un espectáculo para atraer gente pero además tú hablabas de la data la data es importante por eso la investigación no es un gasto es una inversión para poder generar esa estrategia tú hablabas de plan y me haces acordar a propósito de que hablamos de Cassius Clay cuando ese libro que recomendaba de Loren Fritzman inicia con una frase de Mike Tyson y a mí me llamó la atención decía todos tienen un plan hasta que te parten la cama lo que quiere decir él es simplemente el tema no es tener un plan es tener la estrategia por el cual tú puedes manejar diferentes Reyniero lo primero es que no sabía que Tyson gestionaba proyectos y desarrollos yo también pero yo también oye lo que te voy a decir tiene toda la razón el que estudia o analiza un problema y le encuentra una sola solución no entendió el problema a eso debemos y tradicionalmente se ha hecho con el tema estratégico la construcción de un plan de tener diferentes planes plan B plan A plan C lo que sea tú tienes que anticiparte para entender que lo que tú estás pensando que vas a lograr no es lo que va a ocurrir y en consecuencia tú necesitas tener las opciones porque la gerencia es dinámica de estos proyectos entonces tú no puedes esperarte una semana o dos meses para tomar una decisión urgente si no tienes un plan B y ahí entra lo que es la inteligencia artificial los algoritmos los robots los bots que también te manipulan un poco que te pueden cambiar digamos es pensar si tú tienes un plan es pensar que los rusos no juegan el famoso digamos director técnico Mario Sagalo en Brasil 70 hacía todo un alineamiento de los cosas de lo que había que hacer contra la Unión Soviética y hubo un jugador que le dijo profesor disculpe acaso los rusos no juegan entonces a veces el plan tiene que contemplar también la estrategia del otro y en eso entra lo que es la inteligencia artificial el algoritmo los robots y los bots Cambridge Analytics por ejemplo mira cuando dije hace un momento que estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia más complejo es una mutación que está en ciernes estamos llegando a un mundo que todavía no conocemos y es precisamente como la robótica con los algoritmos y la inteligencia artificial más los trollers los haters y toda esa plataforma puede crear percepciones en nosotros con un perfil psicológico lo que le llaman el micro targeting para segmentar y personalizar el mensaje que inclusive identifican tus debilidades ahí hay mil escritos sobre el tema de la tecnología y documentales y todo eso hay uno en Netflix por ejemplo que habla el dilema de las redes sociales entonces es que el smartphone es es un parlamento móvil donde la gente opina a toda hora y en todas partes donde la gente toma su propia decisión creen ellos porque en diferencia con lo que era el sistema de la sumisión ahora tú te sientes libre el internet es una casa donde están de esclavos pero no lo saben porque ellos tienen toda tu información te conocen más que lo que te conoce tu mamá o el mejor amigo que tú tienes o tú mismo ellos te conocen más porque ese teléfono móvil ese dispositivo sabe todo de ti desde el punto de vista real y emocional entonces diseñan un patrón construyen el mensaje y tú vas para donde ellos te quieran llevar después dicho eso vamos a entrar con el juego de las redes sociales de este podcast llevado a televisión que por cierto lo puedes encontrar siempre siempre todos los sábados a las 9 de la noche en el canal 101 y 1101 de Claro TV en el canal 10 de Telecable Dominicano pero además también lo puedes ver en la aplicación de Sumundo TV y lo puedes seguir por todas las redes sociales esto es seguir compartir y bloquear cortesía de la consultora de estrategia de vínculos sociales con contacto directo y esto es tú sigues porque hay algo que te gusta o porque sea malo o porque sea malo bueno compartes porque hay algo que quieres compartir del todo o bloqueas porque definitivamente no te gusta algo o no te gusta del todo vamos con este primer juego este es entre a quien sigues con quien compartes y a quien bloqueas de estos tres personajes de la política dominicana entre Joaquín Balaguer Danilo Medina y Antonio Guzmán mira ahí tienes la repíteme cuáles son las opciones que tengo a quien quieres seguir a quien compartirías y con quien bloquearías de estos tres personajes lo primero es que compartiría con Joaquín Balaguer por qué que seguirías que seguiría perdón Antonio Guzmán y bloquea no yo no bloqueo a nadie yo no bloqueo tú tienes la posibilidad en las redes sociales de seguir dar like repostear hacer un comentario pero yo no bloqueo a nadie siéntase libre señor yo soy un hombre sin miedo no lo conozco el miedo o sea que bloquearía a Danilo Medina Antonio no sé eso es una asunción suya no bueno vamos a la siguiente usted está operando como un algoritmo ahora usted se va para donde quiere irse ¿por qué compartirías con Balaguer? porque esos son yo hablaba ahorita hace un momento del ciclo de vida del ciclo de aprendizaje de uno y la verdad que yo que soy un un ser humano que nací en la época en la generación del baby boomer en la frontera con los silent generation es decir imagínese usted cerca del año 1940 de alguna manera yo he acumulado una experiencia muy grande yo nací en medio del fragor de la guerra fría mi foto que no la tenía de Jesucristo en ese momento o de Nico mi perro que perdí Nico murió era de Ernesto Che Guevara entonces nosotros nos formamos con una visión de la política ¿antibalaguerista en aquel momento? no antibalaguerista yo tenía 12 años cuando entré al bachillerato y me subía en un tanque a hablar del lacayo Joaquín Balaguer ¿y por qué comparte con él? porque fue un hombre resiliente fue un estadista entendió el contexto el contexto evolucionó y si tú te pones a ver ese Joaquín Balaguer de 1978 que sale del poder sordo ciego y mudo vuelve al poder que para todo el mundo era el final de la historia para Joaquín Balaguer el mismo pueblo que lo sacó lo reclama en 1986 ¿por qué? porque porque Balaguer cambió porque optimizó no porque en el contexto como yo dije hace un momento sobre la psicología social y las decisiones en política le dijeron no pero yo quiero doctor que usted saque este y el único que lo puede sacar es usted vuelva entre a ver vamos a esto al siguiente juego entre vallas publicitarias flyer en hojas lo que llaman volante y anuncios en periódicos a quien sigue con quien comparte y a quien bloquea como estratega de publicidad entre vallas publicitarias y vallas publicitarias es un negocio o es un formato es un bueno porque si es un formato yo no he visto ningún formato que tenga redes sociales registradas no o acaso usted quiere confundirme no es que justamente aquí la idea es reflexionar entre estos entre estas tres modalidades ¿cuál usaría? ¿cuál usaría usted? entreguir, compartir y bloquear ¿cuáles son las tres? vallas publicitarias flyers de papel anuncio en periódicos bueno cuando decimos que el mundo cambió el tercero anuncio en periódicos tú no lo puedes evitar porque con los pops y los diseños de la publicidad y de y del 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 marketing digital ellos te ponen con lo que tienen te ponen cualquiera eso todo está análogo flyers eso va a derrotar a destruir el tema del cambio climático va a crear desechos eso es un principio filosófico que debemos tener entonces ni hablarles vallas si tú vas manejando evita accidentes no te concentres yo no estoy en contra de ninguno de ellos ahora elija usted como lo clasifica entre bloquear seguir o darle bueno reflexión suficiente tómese un trago porque este viene más difícil no lo tomamos los dos no bueno yo lo acompaño está bien vamos a ver Fernando le gusta no me quiere dejar beber solo pero bueno está bien que bueno entre Philly Kotler Seth Godin y Alejandro Ruelas Gossi a quien sigues con quien compartes y a quien bloqueas entre estos tres personajes me hubiera gustado que pusieras a Seth Godin también está Seth Godin Seth Godin Seth Godin Kotler y Alejandro Ruelas Gossi a quien sigo con quien comparto y a quien bloqueo bloqueo es que vamos a tener que diseñar en el formato del programa algún modelo diferente porque esto es sencillo por ejemplo Philly Kotler el maestro Philly Kotler el padre del marketing no el de la publicidad no el de la publicidad que usted me dijo hace un rato es imposible bloquearlo Seth Godin es el hombre más actualizado que más sabe interpretar los cambios sociales la tecnología de la información y el internet aplicándolo para optimizar el marketing y Alejandro Alex Ruelas Gossi como yo digo le digo Alex para parecer como si fuera mi amigo íntimo porque la verdad que mi hija estudió en UN donde él es profesor universitario es un México estadounidense que creó la frase disruptiva que a mi me cautivó la fidelidad es un mito y me puso la tarea de buscar las razones para eso y reflexionar y la verdad que tanta razón tenía Alejandro Ruelas Gossi entonces yo no sé que hacer los tres para mi comparto eso tiene solución por favor preparen un shot porque ya lo he dicho dos veces modifica la constitución porque tu le diste a Moisés tú traes un pseudo reglamento siempre para engañar al invitado si no los productores son los que hacen esto pero mira esto entre David Ortiz Vladimir Guerrero y Alberto Pujol a quien sigue con quien no me pregunte nada Alberto Pujol es la manta cual es el mayor nivel compartir entonces Alberto Pujol ajá a quien sigue a David Ortiz o Vladimir Guerrero Vladimir Guerrero pero pusieron Vladimir Guerrero ajá y este es Vladimir Guerrero hijo yo no estoy viendo la no 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 ese es Vladimir no 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 pusieron a ese ese es Vladimir Guerrero yo no lo conozco el viejo el papá y bloqueas a Big Papi te dije ahorita que emocionalmente yo no estoy preparado para bloquear nada para crear muros en las relaciones personales saludo hermano esto fue a quien seguir con quien compartir y a quien bloquea vamos arriba para que no se te va nada no se nos puede ir porque este programa es para reflexionar y para divertirnos vamos a la pausa y ya regresamos la misol fresh siente la fresura la misol siente la fresura la misol fresh ordene ahora todos queremos un pelo sano que nos haga lucir únicos que resista el blower el tinte y la humedad del aire garlic power styling cream es una crema formulada para el peinado diario enriquecida con extracto de ajo orgánico que estimula el crecimiento capilar haciendo que tu cabello luzca fuerte y brillante si quieres que tu cabello esté listo para todo usa garlic power styling cream un producto de laboratorios risel yo uso le misol porque cuida mi zona íntima y me hace sentir segura porque me deja una sensación tan fresca y porque ha sido pensado para mí mi hija y yo estamos protegidos porque usamos le misol peinar un cabello rebelde puede llegar a ser un gran reto afortunadamente cuentas con risel ser un reparador de puntas un living formulado para reparar y sellar las puntas de tu cabello dándole humectación y acondicionamiento profundo que lo deja suave y con brillo natural si quieres que tu cabello pase de rebelde a obediente usa risel ser un reparador de puntas un producto de laboratorios risel y seguimos aquí en democracia infectada con fernando collado y vamos a hablar de campañas exitosas porque tú nos hablabas justamente de esto de esta elección que para ti llamó la atención en el año 93 entre George Bush padre que venía con una alta popularidad en la guerra del golfo contra un gobernador de alcance que era Bill Clinton que nos puede decir de esa experiencia porque Clinton le gana a George Bush mira eso que tú dices de que hemos conversado tiene que ver con una serie de elementos que nos vamos a dirigir después de decir esto para contestar directamente tu pregunta el George Bush padre viene de la guerra del golfo viene con cerca de 75% de favorabilidad de positividad de evaluación positiva triunfador ahí te voy a interrumpir una vez acaso la evaluación de gobierno es lo mismo que popularidad para votos no, no, no que tú abres una brecha es muy importante si usted nota todos los datos de la evaluación de todos los presidentes los presidentes siempre son de buenas intenciones lo está haciendo bien pero los funcionarios están mal eso ha sido la historia de República Dominicana entonces ahí no hay racionalidad recuerda que hablamos de eso esto es emocional ok, ahora Clinton entienda que las campañas electorales son emocionales las decisiones se toman por reacciones emocionales no por racionalidad eso es muy aburrido y no tenemos tiempo para eso no, pero ¿cómo gana Clinton? bien aparte de enamorar a Mónica de la Vicky porque eso fue mucho más mucho después pero Mónica pero que Clinton fumaba también yo no, ese es un colega yo no puedo ah ok no, mira eso parte de lo siguiente cuando nosotros hablamos de construir el mensaje nosotros hablamos de cosas que son realmente muy importantes el mayor error que las marcas cometen es como si tiraran millones en el zafacón es dirigirnos a los conflictos externos de el cliente o el votante a que nos estamos dirigiendo vamos al juego este se llama otro juego este se llama el que se equivoca pierde esto es cortesía de la gente o sea, perder al final del programa exactamente porque no porque es que en campaña a veces gana no el que tenga la mejor estrategia sino el que menos se equivoca entonces el que se equivoca pierde esto es cortesía del centro de análisis y estudio de la comunicación que tienes que ver que tienes que estar atento a todos sus informes y además te traen una masterclass el 19 de noviembre con Naybelis Pérez que está dirigiendo el programa y Maylin Dionisio que van a hablar sobre la importancia de las redes sociales la estrategia más contenido para tener una mejor eficiencia en tus redes sociales este juego yo me lo voy a comer pero tráiganme el shot de una vez porque yo no me quiero ir por favor elimina el ruido y clarifica el mensaje que te vas a comer ¿qué? no vamos a comer el juego no vamos a hacer el juego este es un juego que vamos a comer vamos a hacer el juego te traigo un shot de una vez porque lo vamos a compartir porque yo no puedo dejar ir este programa sin que me hables el escenario hay un taxi para que me envíen a mi casa porque no sé si estoy en condiciones de manejar no te preocupes en Uber te mandamos no hay problema en Uber, en Didi, en cualquier plataforma también pueden patrocinar por cierto cualquiera de esas plataformas ¿qué va a pasar en el 2024 en la República Dominicana? y con eso yo hago salud yo creo que lo iba a dar para el final cuando yo termine es muy probable que se escenifique en el 2024 el siguiente contexto he sido prudente es muy probable que esto ocurra en el 2024 no lo estoy afirmando no lo estás dando como cierto no te preocupes las declaraciones del FMI un futuro oscuro, opaco la opacidad va a la economía FMI en el último reporte dije lo de Clinton y por qué gana Clinton y que a mediados del 2023 viene la gran recesión económica mundial la recesión pero viene estancación estancamiento estancamiento o estancación que es la baja en la producción del PIB la baja en los niveles del PIB incremento de los precios y aumento de la tasa de desempleo es una bomba atómica ¿quién asume y quién paga esa deuda? en la política la ciudadanía el que está gobernando para el resultado de la elección la ciudadanía que la paga y eso crea el resentimiento eso crea la animadversión de la ciudadanía por las actuales actualidades ese es el primer tema el primer conflicto que puede afectar las posibilidades del presidente fuera del conflicto interno que debe resolver antes de llegar a la crisis de la campaña del 2023 para el 2024 número uno y número dos el gran problema son los competidores si hay resentimiento si hay irritación porque la crisis la está permitiendo el presidente de la ley van a buscar un líder un líder uno es un artículo indefinido ojo lo estoy diciendo con toda la intencionalidad un líder que saque del poder al que ellos no quieren que siga porque lo consideran como el culpable de lo que está pasando aquí hay un liderazgo importante que no tiene para mí la estructura política más grande pero tiene el mayor liderazgo el mayor reconocimiento que en la percepción de la gente puede imaginarse que es el que tiene la capacidad para derretar a quien no quiere que siga se repite la historia señores esto es democracia infectada pero usted sabe cuál es ese cuál usted no sabe cuál es el líder que está compitiendo y posible candidato para el 24 que tiene mayor nivel de capacidad para que la gente confíe en que puede sacar a la anterior lo quiere revelar o usted no lo quiere decir yo no sé salud salud esto fue democracia infectada nos vemos en nuestro canal de youtube y y y y y